El anuncio de la próxima reunión entre dos líderes de alto calibre, Vladimir Putin y Nicolás Maduro, ha sacudido los cimientos de los círculos políticos, dejando a la Casa Blanca y la Unión Europea en alerta máxima. Las especulaciones están al rojo vivo, con sospechas de negociaciones y acuerdos que aniquilan los planes del Tío Sam. Venezuela, una potencia energética con vastas reservas petroleras, se prepara para desembarcar en Rusia, desatando una tormenta para Biden. Con la crisis política internacional, alcanzando niveles sin precedentes en ambas regiones, las expectativas ante la esperada reunión entre los líderes están en su punto más alto. La perspectiva de posibles acuerdos sobre cooperación económica, asistencia militar o estabilidad geopolítica, tienen en zozobra a los imperios que esperan ansiosamente los resultados de este crucial encuentro. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha anunciado una visita a Rusia próximamente, lo cual ha generado gran expectativa en el ámbito geopolítico. Esta noticia ha despertado diversas especulaciones sobre la razón de este encuentro entre Maduro y Putin. La próxima visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Rusia, ha captado la atención de la comunidad internacional. Este encuentro entre Maduro y el líder ruso, Vladimir Putin, plantea una serie de interrogantes sobre sus intenciones y los posibles acuerdos que pueden estar gestándose tras bastidores. Los presidentes se reunirán en un momento crucial para ambos países. Venezuela enfrenta una profunda crisis política y económica, mientras que Rusia busca consolidar su influencia en América Latina. La visita puede ser una oportunidad para estrechar lazos y explorar áreas de cooperación. Ambos líderes pueden estar discutiendo acuerdos de cooperación en diferentes áreas, como militar, energética, económica y política. La relación entre Venezuela y Rusia ha sido estrecha en los últimos años, especialmente en términos de tecnología militar y cooperación en el ámbito petrolero. Venezuela posee vastas reservas de petróleo y Rusia es un importante actor en el mercado energético global. Rusia ha sido un aliado clave para Venezuela y un posible acuerdo puede involucrar inversiones rusas en la industria petrolera venezolana. Además, Maduro puede estar buscando el respaldo de Putin ante la presión internacional que enfrenta su gobierno, especialmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Rusia ha sido un socio clave para Venezuela en el ámbito geopolítico, apoyando al gobierno de Maduro en diferentes instancias. Por otro lado, Maduro y Putin pueden compartir estrategias para contrarrestar la influencia de potencias occidentales en América Latina, como las del bloque neoliberal occidental. Rusia ha buscado expandir su presencia en la región y Venezuela ha sido un aliado importante en esta estrategia geopolítica. También es posible que Maduro esté buscando apoyo económico de Rusia, dada la situación de crisis económica que enfrenta Venezuela debido a las brutales sanciones unilaterales a las que continúa siendo sometida. Rusia ha sido un importante socio comercial para Venezuela, especialmente en el ámbito petrolero, y puede estar dispuesta a brindar asistencia económica al gobierno de Maduro. Es importante tener en cuenta que esta reunión entre Maduro y Putin se da en un contexto de tensiones internacionales, especialmente entre Venezuela y Estados Unidos. Rusia ha expresado su apoyo al gobierno de Maduro en diferentes ocasiones y esta reunión puede reforzar esa alianza. Además, la visita de Maduro a Rusia puede tener implicaciones en términos de seguridad regional, dado el papel geopolítico clave que juegan ambos países en sus respectivas regiones. Venezuela y Rusia pueden estar discutiendo estrategias para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y defensa. Hay que considerar el impacto que esta reunión puede tener en las relaciones geopolíticas a nivel global, especialmente en un contexto de tensiones entre potencias como Estados Unidos y Rusia. La presencia de Maduro en el Kremlin puede despertar reacciones en la comunidad internacional. La visita de Maduro a Rusia puede tener implicaciones en el equilibrio de poder en América Latina, dado el papel estratégico que juegan ambos países en la región. Venezuela y Rusia pueden estar planeando estrategias para fortalecer su influencia en el continente. La visita de Maduro a Rusia próximamente tiene el potencial de impactar en diversos aspectos de la geopolítica mundial, desde la cooperación bilateral hasta el equilibrio de poder regional y global. Maduro y Putin pueden estar planeando estrategias para fortalecer la cooperación en un contexto de tensiones internacionales y presiones externas. Nicolás Maduro ve en Rusia un aliado crucial en su lucha contra la oposición interna y externa. El respaldo de Moscú le brinda un apoyo geopolítico importante en medio de la crisis que enfrenta su gobierno, sobre todo siendo el 2024 un año electoral con elecciones ya realizadas en Rusia y por realizar en el venidero mes de julio en Venezuela. La cercanía entre Maduro y Putin ha generado críticas por parte de algunos sectores neoliberales del bloque occidental que ven en Rusia un aliado poco democrático y con intereses geopolíticos cuestionables. Sin embargo, para el gobierno venezolano es una oportunidad de asegurar su supervivencia en medio de la crisis. La reunión entre Maduro y Putin también puede estar motivada por la situación en Ucrania, donde Rusia ha tenido que ejercer soberanía y equilibrio en la región durante los últimos años. La alianza con Venezuela puede ser una manera de contrarrestar la presión internacional sobre Moscú. En el marco de la visita del presidente Maduro a Moscú, es posible que se discutan temas como la venta de armas, la cooperación en el ámbito energético y proyectos de infraestructura. Adicionalmente, Venezuela puede beneficiarse de la experiencia técnica y financiera de Rusia en diversos ámbitos. En el ámbito de la cooperación regional, es probable que Maduro y Putin aborden la situación en América Latina y la posibilidad de promover una mayor integración y cooperación entre los países de la región. También, un mensaje de apoyo a los países de la región que buscan una política externa independiente y la defensa de sus intereses nacionales en el seno de una geopolítica cada vez más compleja y competitiva. En el ámbito de la cultura y la educación, es posible que se discutan temas relacionados con la promoción de intercambios culturales y académicos entre Venezuela y Rusia, así como la colaboración en el desarrollo de programas educativos de alta calidad. La situación en Colombia y la presencia de grupos armados en la región son preocupaciones compartidas por Venezuela y Rusia. Se espera que en la reunión sean abordados temas de seguridad y cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La visita también es una enorme oportunidad para Nicolás Maduro para proyectar su liderazgo en el escenario internacional. En año electoral, puede perfectamente buscar consolidar su posición como líder regional y explotar su imagen ante la prensa y la comunidad global. La reunión entre Maduro y Putin no ocurre en un vacío geopolítico. La comunidad internacional observa con atención. ¿Cómo reaccionarán otros líderes mundiales ante esta alianza? ¿Se intensificarán las tensiones entre bloques políticos? Son preguntas que surgen espontáneamente. En este ambiente de misterio y especulación, la comunidad internacional se prepara para seguir de cerca cada movimiento y palabra durante la reunión. La sensación de intriga se intensifica, ya que la decisión de estos líderes podría tener un impacto significativo en la situación actual en América Latina, cambiando el equilibrio de poder y la dinámica de relaciones en la región. Podemos concluir, sin que quepan dudas, que la visita de Nicolás Maduro a Rusia es un evento geopolíticamente relevante, en donde se van a abordar una amplia gama de temas de interés mutuo, fortaleciendo su relación y buscando oportunidades de cooperación en diferentes campos para el beneficio de sus respectivos países y sus pueblos. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande